hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de este canal tenía intenciones de hacer un gameplay de final fantasy 1 spoiler alert y bueno pues me puse a investigar sobre el juego y algo que me di cuenta es que hay muchas personas que no saben cómo activar el mapa del juego cosa que pues sí el juego lo tiene como medio oculto más o menos algo extraño una mecánica extraña la verdad así es que este vídeo más que nada va a ser para enseñar cómo activar el mapa para activar el mapa lo que tenemos que hacer es pulsar b y el botón select ven ya una vez activado el mapa podemos moverlo con las flechas y con el botón r si mantenemos pulsado el botón r podemos desplazarnos por el mapa también podemos ampliar la vista para verlo mejor y bueno estoy jugando final fantasy souls de gameboy advance tengo entendido que este juego también está para psp y el original claro del nest y ahora la pregunta como 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 sabemos para activar como bla 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 me vuelvo a trabar como como la hacemos para saber cómo se activa el mapa en la cueva de matoya está la cueva de matoya están estas escobas que si interactuamos con ella nos dicen una especie de clave hacia adelante hacia atrás como prefiráis leerlo que hechizo tan extraño barre que te barre y ahí nos dice unas como frases mágicas pero lo que está diciendo es que lo leamos al revés y al revés dice pulsa el botón ve y selec barre que te barro ok y bueno supongo que para psp también dirá lo mismo y para la nes también así es que esa es la manera de activar el mapa un vídeo bastante rápido pero bueno para los que no sepan cómo activar el mapa pues aquí está espero que les haya gustado espero que les haya servido no olviden suscribirse y darle like si quieren ver más contenido de esto que pienso subir un gameplay de final fantasy 1 eso ya lo veremos después pero bueno cuídense y nos vemos en la próxima chao